Entre tantas palabras vacías de sentir Entre tantos que me hablan y saturan mis oídos Una voz me hace falta más que el aire que respiro Y es la tuya que me sacia y me hace ver que vivo Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor Porque tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor Porque tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría Oh que dulces son las notas que salen de tu boca Me deleito al escucharlas y a mi alma reconforta Tu Señor me haces falta y conoces lo que pido A tus pies estar sentado y escucharte como amigo Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor Porque tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría Háblame en silencio en silencio en silencio en silencio en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor Porque tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría Dime a quién iría Dime a quién iría Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor Dime a quién iría Porque tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría Háblame en silencio en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor Porque tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría Dime a quién iría